¡Uy! Vamos a ir a las Masters del Sweet Zone y para quien no sepa lo que es el Sweet Zone es un evento que organiza el Laura Seven y el sábado se dan Master Class o sea, clases de los profesores que al día siguiente, o sea, mañana, domingo van a ser jurado en la competición que habrá. Mañana, por supuesto mi grupo IDK... ¿En serio? ¿Este es ahora? Mi grupo IDK va a competir, así que por fin voy a grabar una competición al completo que me lo pedíais mucho. A ver qué tal sale mañana que hemos enseñado mucho esta semana. ¿Qué sí, Laura? Sí, muchísimo. Nos hemos reventado mucho, mucho a veces fuerte y... Son las 9 y media de la mañana. Primero tenemos clase con Leroy que es de... La Australia. La Australia. Nada más y nada menos. Atención, aquí está Leroy. Y ya estamos llegando. Venga, va, Laura. Ánimo. Tío, joder. Tienes que ir a la medieval y que siempre quede. ¡Hola! Estamos en el Switch of Madrid y ya. ¡Uf! ¡Qué cara más fea! Lo más... ¡Venga! Tienes que ir a tener en la Estamos en aire, me he tenido que salir de la master porque claro, obviamente tengo que dar clase. Y voy a grabar un cachito de la clase, ya que no he grabado las clases de por la tarde, pues por lo menos he grabado un poquito a ellos. Ay, que dura es la vida del bailarín. Ahora me queda una última clase con Meng Ngu, que hemos estado aquí hablando y debatiendo sobre la competición de mañana. Apuestas. Hemos hecho una porra, mejor no decirla. A ver, hemos dicho que es muy difícil porque mañana hay 30 grujos, ¿vale? Las dos últimas competiciones las hemos ganado, pero la de mañana hay muchos grupos. Es muy difícil que se queden con nosotros porque, no sé, tampoco llamamos mucho la atención. Es nuestra conclusión. Entonces, es chungo, pero hemos dicho que vamos a quedar primeros porque hay que ser positivos, hay que proyectar esta idea al universo. Y visualizarlo. Lo vamos a visualizar aunque nos cueste. Y ya veremos mañana qué tal. Pues eso, adiós Patri. Adiós. Yo me voy para el curso. Uy. No la he grabado. Ha salido sola, la ha sacado sola Meng Ngu. Muy guay, está muy guay. Ya han terminado todas las clases. Yo estoy muerto después de todo el día. Aquí están las cámaras profesionales del evento. Al ver me hace la competencia, a mí, a 4 en raya, vamos. Aquí tengo a Carlota, que es una pesada. Oye, ya, no. Pues eso, que no pillaba ni una, o sea, que estaba súper perdida. Que tú es la tuya. Que no, que no, que no pienso ir mal a mí. No, 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 aquí cosas mentirosas no, ¿eh? Hola. Buah, qué pelos. Buenos días. Ayer dejé de grabar porque ya no pasó nada más, acabaron las clases. Y ahora hoy tenemos la competición con estos pelos. Aquí tengo enfrente de mí a Laura que no voy a sacarlo porque me ha dicho que no la saque porque está... Solo podréis ver mi voz. Estoy desayunando o estaba con Nutella. Ahora tengo clase en Eidens porque tenemos que recuperar una clase. Así que en media horito o así me iré para la clase y ya iré grabando la competición. Son Lomas, son mis alumnos. Están haciendo el baile del festival que les estoy preparando. Están haciéndolo una última vez antes de irnos a la competición. Ya estamos aquí en Isla Azul. Ahora he sido yo. Él nos ha hecho parte del montaje de IDK. Mucha parte. Mucha parte, ¿vale? Me sale mucho. Él nos ha coreografiado ahí de Castaño. Espero que lo hagan muy bien. Él es el artista. Espero que lo hagan bien. ¿Estás nervioso el ver? No, no estoy nada nervioso. Mentira. No, nada, te lo juro. Siempre se caga antes de irnos a la competición. Que sepáis que siempre que grabo, gafo la competición. Pero es que me da igual gafarla con tal de grabarla. Va a salir bien yo creo. Yo a primero, ¿sabes que sí? Bueno, a ver. Ah, hay mucho nivel, hay mucha gente. Estamos aquí repartiendo las acreditaciones. Es un cuadro porque estamos cuatro de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis de doce. La mitad. Estamos aquí seis de doce. Y tendríamos que estar ensayando porque hace tiempo que no ensayamos. Pero bueno, somos así de guays. Y de calvicie porque me voy a quedar calva. Flipar con el camerino que tenemos. Mira, Marta, ¿qué pintas lleva? Pero es que siente. Mira, mira. ¡Ole! ¿Cómo haces las sandalias? Las sandalias. Vas vulgar a cambiar. No, acabo de ensayar y me tenía que poner esto. Y ahora me cambio otra vez. Pero no sé, así, bueno, un poco solo. Mira, qué pelos. Ay, pero dejadme en paz. Mira, si sale así no ganamos. Fran, en pelotas. Laura, nos vestimos juntas. Miguel, ¿qué tal? Bien, ahí. ¿Nervioso? Sí, sí. Me pone nervioso mi gente que nunca está ahora. De nosotros aún faltan como cinco personas más. Este es el paso estrella. Cuidado, cuidado, cuidado. No, espera. Ese es el paso de la cucaracha atropellada. Que consiste en que te caes de repente y te atropellan. Es que, o sea, tengo ahora mismo los nervios. Tengo unas ganas de vomitar. Demos un fuerte aplauso a Carlota. Si se cae, invita hoy. Mi cara de... Ahora tengo que reconocer que estamos un poco nerviosos. Estamos a punto de salir ya. Y hemos visto un par de grupitos muy guays que han salido por delante nuestra. Muy guay, muy guay, muy guay. Mi cara de... Mi cara de... Mi cara de... Mi cara de... Oh, my God. I'm hardly sorry for having offended you. I'm only the first of all my sin. Because I dread the loss of heaven. I'm the worst of all my sins. I'm the worst of all my sins. I'm good. I'm good. ¡Gracias! 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 Ya hemos bailado y nos ha salido muy guay. Están un poco disgustados todos. Pero da igual. ¡Gracias! Me ha disfrutado que lo importante es. Bueno, lo hemos disfrutado y ya está. Vamos a seguir viendo la competición y ya está. ¡Gracias! Cuarto premio especial. ¿Y qué cuarto? ¡SF Company! ¡Gracias! Pensábamos que SF Company, que son amigos nuestros, que salen Luis y Lucía y todo, van a quedar primeros. Yo pensaba que eran primeros. Era mi porra. Todos con el tercer clasificado. Trofeo. Van a decir el tercer premio. Vamos, yo firmo ya por quedar tercero. Rezo, rezo. ¡Gracias! ¡Tercero! ¡Gracias! 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 ¡Otra! ¡Que cerras los ojos! Lo más, lo más Sí Oh my god, look at her butt Oh my gosh, look at her butt Sacan la madre de la pareja, por favor La madre de la pareja, los mejores Me dijeron si no se hubo puesto Hola, a ver, un favor A la de 3 de chicos URI 1, 2 y 3 URI El premio gordo, el premio gordo Oh my god, Sevilla Asuka Youngers of Light Youngers of Light Wuh Wuh Lo más Wuh Eh, 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 eh Yo vamos de acá Yo vamos de acá Yo vamos de acá Wuh 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 Ah, mi mochila Eh, mi mochila, mi mochila, mi mochila No, 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 no No, no, no Por aquí grabándolo todo ¿Estás grabando? Lucía tiene un color y una arsa y un pisha que pasa, mi arma, ole, y un color y una arsa y ole, el pescadito frito, tortita de camarones y en verdad esto lo hago para que Albert me saque, lo estoy robando esto. Quiero ser la preta de tu próximo vlog. ¡Josua! Han ganado, yo no sé, pero ha sido muy guay, lo han hecho muy bien. Estamos aquí con los padres de Lucía. Si Lucía es funky, sus padres son más. ¡Hola! ¿Qué hermano más guapo tiene Lucía? ¡A la buena, chicos! 17 años tiene el hermano Lucía y saca una cabeza a todos. ¡A Camilo le gusta, a Camilo le gusta! ¡A Camilo le gusta! La hija de Miguel, una bonita. Futura bailarina, eh. Nos despedimos ya, ya hemos cenado. ¡Estamos muy contentos! Sí, estamos muy contentos porque los que han quedado primeros y segundos son muy merecidos y estamos contentos por ellos. ¡Muy merecidos! Así que es muy correcto. A tope Andalucía, primer puesto para Sevilla y segundo para Málaga. Y tercero para Madrid. ¡Uy! ¡Uy! Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Ja, ja, ja! ¡Muah!